Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el actual equipo campeón, la escudería Mercedes porque Mercedes tiene un plan B para Ocon o para Valtteri Bottas y bueno, como sabemos la escuadra alemana va a elegir compañero de equipo para Hamilton durante el parón de verano y ahora hablaremos de aquello, bueno, pese a que las vacaciones de verano acaban de empezar en la Fórmula 1 en el equipo de la Flecha de Plata, ya están trabajando para cerrar su alineación de pilotos para 2021 antes de que vuelva a la acción a pista a fin de semana del 1 de septiembre con el Gran Premio Bélgica en la actualidad, Mercedes cuenta con Lewis Hamilton que está fijo para 2020 y con el Finesse Valtteri Bottas bueno, este piloto está la cuerda floja y tal como afirmó Toto Wolf el compañero en inglés está entre Esteban Ocon y Valtteri Bottas ambos son pilotos de Mercedes ahora mismo y no supondría ningún fichaje de un piloto procedente de otro equipo bueno, vamos viendo qué es lo que pasa para 2021, no sé yo creo que supuestamente, yo creo que Hamilton dejaría la Fórmula 1 a finales de la temporada 2020 eso creo yo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao